McDonald's. Ya hablamos de sus comidas más extrañas. Y también de su barco abandonado en Canadá. Sin embargo, dime algo. ¿Te has preguntado, cuáles son sus restaurantes más extraños alrededor del planeta? Aquí, tendrás la respuesta. Comencemos. McDonald's de Yanchuo. Ubicado en, Yanchuo, China. Como se puede apreciar, este McDonald's se caracteriza por estar ubicado en zona montañosa. Este lugar es el más concurrido por los alpinistas y escaladores. Este McDonald's se caracteriza por ser uno con las mejores vistas en el mundo. McDonald's Gasolinera. Ubicado en, Ursan, Corea del Sur. Este local se encuentra solamente disponible en autoservicio ya que se encuentra en una gasolinera. Seguro el olor de gasolina con comida rápida es bastante curioso. McDonald's OVNI. Ubicado en, Roswells, Nuevo México. Todos sabemos lo ocurrido en este sitio. Y McDonald's quiso aprovechar la fama e historia de esta ciudad para crear este McDonald's con forma de platillo volador. En las noches tiene encendido luces de neón alrededor del local. Y en el interior tiene una temática espacial. Parece OVNI. Tiene forma de un OVNI. Tiene luces como un OVNI. Pero no es un OVNI. McDonald's Avión. Ubicado en, Taupo, Nueva Zelanda. Como es obvio, este McDonald's tiene forma de avión. Cuenta con sus hélices, ventanas, cabina, y rueditas. Se encuentra suspendido en el aire solamente a unos pocos metros de altura. En el interior cuenta con algunas mesas de tamaño individual. Así que solamente puedes comer en este sitio si eres paciente en la fila. McDonald's Guantánamo. Ubicado en la base militar de Guantánamo, Cuba-Estados Unidos. Este es considerado como el primer y único McDonald's establecido en territorio cubano. Abrió sus puertas en 1986. Siendo así la primera cadena transnacional estadounidense en suelo cubano después de la revolución. Este local no ha sido renovado desde su apertura en los años 80's. McDonald's Orit. Ubicado en, Macedonia. Este establecimiento es bastante extraño, ya que se encuentra un poco al aire libre. Además de ser bastante pequeño, su construcción original fue conservada. Algunas personas lo catalogan como el McDonald's más pobre del mundo. La zona interior de este local es prácticamente la cocina entera. La zona del comedor se encuentra cubierta solamente con un techo de aluminio, y las sillas del local son sillas pegables. McDonald's Ruta 66. Ubicado en, Oklahoma, Estados Unidos. Lo contrario al local anterior, es que este McDonald's es demasiado grande. Tan grande como el ancho de una de las autopistas más grande de los Estados Unidos. Este local se encuentra abierto las 24 horas. McDonald's Retro. Ubicado en, Massachusetts, Estados Unidos. Este establecimiento no destaca por ser muy pequeño, pero tampoco por ser demasiado grande. Sino, por su diseño y servicio. Ya que las mesas, el piso y el techo son de cerámica. Los envoltorios son del estilo inicial de la cadena. Tanto el exterior como el interior, se encuentran elaborados tal y como era en un inicio. McDonald's estilo romano. Ubicado en, Christiansen, Noruega. Lo que observas en este preciso instante, es posiblemente el McDonald's más viejo del planeta. O por lo menos en su construcción. Ya que data del siglo XIX. Para ser más exactos, del año de 1897. McDonald's Casino. Ubicado en, Las Vegas. Las Vegas es la ciudad que nunca duerme. Y no es de extrañar si hay tantas luces por la noche. Entre ese mar de luces se encuentra este McDonald's. Este local es a la vez un casino. McDonald's Art Deco. Ubicado en, Vitoria, Australia. Este McDonald's cuenta con varios pisos de altura. Tanto por dentro como por fuera tiene un diseño muy llamativo. El Art Deco fue un estilo muy popular desde 1920, hasta 1939. Este local fue construido en 1930. Y hasta el día de hoy sigue muy bien conservado. McDonald's Times Square. Ubicado en, Nueva York. Estados Unidos. En el exterior este McDonald's tiene forma de teatro. Pero en el interior tiene la forma de un McDonald's común. McDonald's Tren. Ubicado en, California. Estados Unidos. Como es casi obvio, este McDonald's tiene la forma de un tren. En el interior conserva la misma arquitectura original. El piso es de madera, y tanto el piso como las paredes son metálicas. Este sitio cuenta con otros tres vagones para que más personas puedan estar dentro del tren. Curiosamente este McDonald's tiene un tanque de agua al lado. Que si miras con atención, te darás cuenta que en realidad es una antena satelital de telefonía celular. McDonald's Barco. Ubicado en, Mississippi. Estados Unidos. Este McDonald's es muy grande e interesante. Ya que como era de esperarse, flota a la orilla de este río en Mississippi. Este McDonald's es antiguo y es muy amplio tanto por dentro como por fuera. Este local abrió sus puertas en el año de 1993. Pero en el año 2002, McDonald's decidió cerrarlo debido a problemas con el gobierno local. En 1986, en una exposición en Canadá, McDonald's hizo otro barco restaurante. Pero no corrió con la misma suerte. Si quieres saber qué ocurrió, el link del video se encuentra en la descripción. McDonald's Gran Vía. Ubicado en, Madrid, España. Este local cuenta con la característica de ser color dorado en el exterior. La parte superior del exterior de este McDonald's se encuentra elaborado de cristal. Este es uno de los lugares más visitados en Madrid. McDonald's Coser. Ubicado en, Buenos Aires, Argentina. Este McDonald's cuenta con la característica de ser el único estilo coser fuera de Israel. En este local trabajan en un 90% personas de creencias judías. Semanalmente pastores revisan los ingredientes de los alimentos para que cumplan con los requerimientos establecidos. El coser, es el alimento que respeta las religiones del judaísmo y que ésta puede ser consumida por creyentes. McDonald's Galería Vitoria Emanuele. Ubicado en, Milán, Italia. Este McDonald's se encuentra ubicado en el centro comercial más antiguo del planeta. El centro Galería Vitoria data de los años 1800 aproximadamente. Su gran tamaño interior y su arquitectura exterior muy bien trabajada, lo convierte en uno de los establecimientos más bellos según McDonald's. Este centro comercial se encuentra semiabierto. Además de contar con un techo de cristal reforzado con acero para evitar la humedad y el maltrato a los edificios. McDonald's de Hierro Negro. Ubicado en, Nueva York, Estados Unidos. Como su nombre lo indica, este establecimiento de McDonald's es de hierro negro. O por lo menos en su exterior. Además de ser uno de los menos anchos en los Estados Unidos. ¿Te gustaría estar ahí en una tormenta eléctrica? McDonald's Chino. Ubicado en, Barrio Chino de Nueva York, Estados Unidos. A simple vista podríamos pensar que este es un restaurante de comida china. Pero la realidad es que venden hamburguesas. Este es uno de los locales más visitados de esta ciudad por su diseño. En el interior de este McDonald's se puede encontrar todo en el idioma chino. Si te gusta lo oriental pero no tienes mucho dinero para ir a China, este lugar es para ti. McDonald's Mansión Colonial. Ubicado en, Nueva York, Estados Unidos. Este local originalmente era una casa de los años 1800. McDonald's compró este sitio por una suma importante de dinero para demolerlo. Los vecinos de este lugar exigieron a McDonald's la cancelación de la demolición. Por lo que la empresa la conservó y optó a transformarla en un McDonald's. McDonald's turquesa. Ubicado en, Sedona, Arizona, Estados Unidos. Las autoridades de Sedona, tiene estrictas regulaciones sobre la contaminación del paisaje. Ya que para ellos es muy importante conservar el escenario natural que los rodea. Las autoridades pensaron que una M de color amarillo arruinaría el paisaje de su preciosa vista. Entonces, la empresa optó por cambiar el clásico color amarillo, para que les permitieran colocar su local en esa ciudad. No obstante, los cambios aplicados al parecer no afectaron las ventas. De hecho, este local es una atracción turística por sí misma. McDonald's Higashiami. Ubicado en, Shiga, Japón. Este local fue creado como agradecimiento para los consumidores japoneses por parte de McDonald's. Ya que McDonald's respeta mucho su cultura. Este local se encuentra decorado con objetos tradicionales de este país. McDonald's Circular. Ubicado en, Aswan, Egipto. Este local se encuentra a las orillas del río Nilo. Este local hace que sea muy visitado por turistas. McDonald's Olímpico. Ubicado en, Londres, Inglaterra. Este local se creó para atender a los turistas en los Juegos 2 de Londres en 2012. Este McDonald's se encuentra casi en su totalidad hecho de malera. Cuenta con dos pisos y asientos para 1.500 personas. Este restaurante pudo atender a 1.200 clientes por hora. Y vender 3 millones de libras en comida rápida. El edificio de 278 metros cuadrados, es más grande que otro McDonald's. Se vendieron 1.75 millones de platillos en los 29 días de las Olimpiadas. McDonald's Chosa. Ubicado en, París, Francia. Este local es similar al que vimos en Nueva York. Solo que este se encuentra en tierras francesas. McDonald's Salt Lake Road. Ubicado en, Florida, Estados Unidos. Este gran McDonald's fue creado con la temática de las cafeterías de los años 50's. En el interior cuenta con juegos y mucho entretenimiento para los niños. En la parte exterior podemos apreciar, que resaltan unas papas fritas en las ventanas. McDonald's Oasis. Ubicado en, Desierto de Nehef, Israel. Por alguna extraña razón, existe un McDonald's en medio del desierto. Para las personas que lo cruzan sin lugar a dudas es un auténtico oasis. Ya vimos los McDonald's más raros del planeta. Sin embargo este lo supera. Sin menos ni más, veámoslo. McDonald's Imperial. Ubicado en, Porto, Portugal. También conocido como el McDonald's más grande del planeta. Este McDonald's fue inaugurado en 1995. Este es un edificio histórico emblemático de los años 30's. Y como vimos anteriormente, este sitio cuenta con el estilo Art Deco. En el interior de este lugar se pueden observar grandes ventanales de cristal tintado. Contando la historia de la siembra y la cosecha del grano de café. Así que este McDonald's es el más impresionante que existe. O al menos el que más me gustó a mí. ¿A ti cuál te gustó más? Dilo en los comentarios. Y bueno, espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor dale like al video. Eso me ayuda y me alegra. Gracias a todos por sus likes y sus comentarios. Por favor comenta, ya que los leo a todos. Si quieres más videos como este, suscríbete, y serás el primero en verlos. Y si ya estás suscrito, nos vemos cada martes y viernes con más sorpresas solo para ti. Hasta pronto. En su lanzamiento comercializaba cerca de 200.000 relojes por día. Es decir, se desplomaron un 90% las ventas. La razón es débil. Chau, chau, chau. Chau. Chau, chau. Gracias.